¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo te estoy con Sergio? País ¿Y tú Samuel Pérez? The BFX Pro King está conmigo, conmigo ¿Qué? ¿Qué me ha quedado en inglés? ¿Estoy practicando? No sé, ¿eh? ¿Con quién lo estás practicando? Haz de publicidad en su canal ¿No te acuerdas, verdad? ¿No te acuerdas del canal, digo? ¿De su canal? ¿Qué? ¿What's up, baby? Ah, ese sí Sí, what's up, baby Lo pondré en la descripción también ¿Ya que me has soltado, Sergio? ¿Ya que me has soltado ahí la...? Pa' qué Pa' qué, pa' qué ¿Eh? 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 ¿Qué por qué? No, no me ha hecho tal ¿Por la playa más o qué? Sí, siempre Te he motivado Bueno, se pone que hay que dar una vuelta Nada, nada, no tu rollo, ¿eh? Yo vivo el límite, mira Voy a dar vueltas todo el rato Así no puedo hacer Ni bloqueos ni polla Más serio Ya sabes, ¿no? Gracias, tío Venga, aquí, hostia, me dao Yo creía que... Creía que... Venga, y me pone mirando para la dirección contraria, ¿sabes? Oh, oh, oh Oh, oh, creo que veo un bloqueo Es posible que veo un bloqueo Es posible que veo un bloqueo En el cual hay un wuco más grande que parla Que he rozado un poquito... En el coche No te me puedes escapar Si te gano esta, habré ganado las cuatro... Las cuatro partidas que hemos grabado, Sergio Tú tenés que saberlo todo el mundo Pero... Hasta la variable, hijoputa Además, la más rápida... No, pero, tío, que habré quedado... Que habré caído ganando, o sea... Vamos, vamos, dos, uno A ver qué me voy a ganar, ¿no? O sea... Tío, ¿por qué todo? ¿Cómo de cantos con Coturé? ¿Te has percatado? Se parece que era un jodería bastante, ¿verdad? Sí, sí, tal... ¿Verdad? Sí Pero no tengo tu canal, majo, porque es que si no... Es que ese coche, chaval Me cago. Puto, puto, ni video de mierda que me trollea ¿Qué túnel? No te ha llegado el puto... ¿Qué túnel? ¿La sospechas ante un túnel? ¿Pero qué túnel es aquí? ¿Neí túnel? No te ha llegado al puto, ni video de verdad no no tío que hostia me da tío la hostia de de my life ¿te lo apoyas? ¿pero que no quiero que me pongas aquí? ¿eres tonto? pero si eres tonto vale es más tonto a un tío o sea es que es esto es que o sea te pones enfrente de un puto poli tío relajate tío, relajate tío, relajate tío pero que pollas pero si no puedes juzgar pero que, pero que mira, 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 toma por culo tío, toma por culo tío, o sea es que toma por culo tío esto ha sido todo, nos vemos en mi próximo vídeo, like o en el canal de Sergio, en la descripción también tenéis el canal de whatsapp belly, me acabo de colgar tenéis el canal de whatsapp belly que es una amiga mía que canta, canta bastante bien, lo tenéis también abajo en la descripción ya que os ha sacado Sergio el tema y nada chavales esto ha sido todo, nos vemos en mi próximo vídeo y hasta otra chavales ha abandonado la partida vamos a ver que dice, le voy a decir que ya he parado de grabar ¿por qué te has pirado tío? ha quedado buen mis facetas de pirarme cabreo si, 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 ya he parado de grabar, he parado la capturadora no, por eso, por eso digo ha quedado chula tío, ha quedado de malote ha quedado en plan de mi hijo en la puta si, si, ha quedado mazo de malote, aunque luego tú eres un buenote, pero bueno, ha quedado malote ¿un buenote? ¿hacemos un control de José, mi chaval? ¿o el monofo o el blanco, el blanco es mejor, o sea, troleamos a alguien espérate un segundo bueno, esto ha sido todo chavales, nos vemos en mi próximo vídeo y hasta otra ¡pruh! ¡por lo que fue! ¡tego de boca, tego de boca! ¡tego de boca! ¡pruh! pruh!